¿Qué es la Asamblea Departamental? Planilla, voto nominal y público, fecha viernes 31 de mayo de 2024, sesión plenaria extraordinaria 053, asunto. Quiere la Asamblea Departamental de Casanare que el proyecto de ordenanza número 007 de 2024, por medio de la cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027, oportunidades para Casanare, se convierta en ordenanza del Departamento de Casanare con los ajustes realizados por los diputados mediante distintas proposiciones que fueran avaladas por el Gobierno Departamental a través de la Dirección Administrativa de Planeación. ¿Qué es la Asamblea Departamental? ¿Qué es la Asamblea Departamental? ¿Qué es la Asamblea Departamental? Positivo. Mancipe Pérez Juan Fernando. Positivo. Niño Chaparro Luzmeri. ¿Qué es? Positivo. Ortega Molina Omar Hernando. Positivo. Pérez Hernández Henry Yonei. Sí, lo apruebo. Pinzón Jiménez Germán Alberto. Positivo. Silva García Heider Alexander. Aprobado. Honorables diputados, en segundo debate el proyecto de ordenanza número 007 de 2024, por medio de la cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027, Oportunidades para Casanare, ha sido aprobado con nueve votos positivos. Honorables diputados, entonces, siendo así, ha sido aprobado el Plan de Desarrollo Departamental Oportunidades para Casanare 2024-2027, dándole así instrumentos al señor gobernador César Ortiz Zorro para que pueda gobernar en este resto de cuatrenio.